Bienvenidos a este Smart Training de manejo de software de mantenimiento en el que vamos a tratar de explicar cómo es tanto el proceso de parametrización de un software de mantenimiento como todo el proceso de implementación. Vamos a tener que ir explorando las diferentes unidades que forman los diferentes módulos que forman un software de mantenimiento. Esos módulos, así de forma resumida, son los siguientes. Tendremos siempre un módulo de configuración inicial, tendremos siempre un módulo de usuarios, tendremos un módulo en el que tendremos que estructurar el árbol jerárquico de activos. Tendremos probablemente un módulo de incidencias y un módulo de gestión de órdenes de trabajo. También tendremos un módulo donde se configuren las órdenes de trabajo de carácter periódico, eso que llamamos preventivo o eso que llamamos mantenimiento programado. Habrá también por ahí un módulo de rutas de operación, un módulo de gestión de materiales y un módulo de gestión de la prevención. También seguramente tendremos indicadores y tendremos informes, etc. Y también tendremos que ver cómo se implementa, cuáles son los pasos para implementar el software de mantenimiento. ¿Cómo va a ser la mecánica? Pues va a estar dividido en un total de nueve unidades y en estas nueve unidades nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir realizando ejercicios. Esto, el curso tendrá una duración de un mes y durante este mes, cada dos o tres días, pues recibiréis nuevas instrucciones por WhatsApp. Tendréis a la hora de inscribiros, necesitamos un correo electrónico y un teléfono en el que incorporaros a un grupo de WhatsApp, porque por ahí vais a recibir las instrucciones. Vais a recibir, por un lado, los enlaces a los vídeos que forman parte del curso, en el que me veréis explicando cada uno de los capítulos del curso. Y además, también recibiréis por ahí los ejercicios. Tendréis que enviar por esa vía, bien por la vía de correo electrónico. Según nos indiquemos, unas veces será por correo electrónico, pero normalmente nos indicaréis por WhatsApp que habéis completado el ejercicio, porque normalmente nosotros tendremos acceso al sitio donde vosotros estáis haciendo los ejercicios y podremos ver qué es lo que estáis haciendo. Entonces, veremos la planta que habéis creado y veremos si habéis completado las diferentes fases del ejercicio. Así que, bueno, pues esta es la mecánica. Bienvenidos al curso. Y, bueno, la primera cosa que os vamos a pedir, que os lo pido ya, tendréis que hacer, es, tendréis que entrar en el software NEXT y crearos un usuario. El usuario ya os lo hemos creado, pero nosotros hemos puesto una contraseña genérica. 1, 2, 3, 4. Os hemos dado el nombre de usuario, pero vosotros tenéis que entrar con vuestro nombre de usuario y la contraseña inicial será 1, 2, 3, 4. Bueno, pues la primera cosa que vais a hacer va a ser, vais a entrar, os lo enseño aquí, entráis en NEXT, Renovetech Ingeniería, guión barra, guión NEXT y aquí iniciáis sesión. Bueno, ponéis aquí el nombre de usuario que os hemos dado, que es el correo con el que os habéis inscrito al curso y la contraseña será 1, 2, 3, 4. Seleccionáis el idioma español y entramos en la aplicación. Al entrar en la aplicación, ¿qué encontramos? Pues este menú nos vamos a ir directamente a usuarios. En usuarios entraréis y veréis aquí diferentes nombres. Buscáis el vuestro, en este correo electrónico encontráis el vuestro, entráis en él y cambiáis la contraseña. Esto que voy a decir ahora es muy elemental. No os podéis imaginar la cantidad de fallos que hay por esta razón. La contraseña tiene que ser una contraseña que sólo sepáis vosotros, que sea una contraseña difícil de adivinar, que no tenga vuestra fecha de nacimiento, que no sea el lugar donde vivís o esas contraseñas que se adivinan enseguida. Tiene que ser una contraseña mínimamente compleja. Una vez que diseñéis esa contraseña mínimamente compleja, tenéis que anotarla en algún sitio o recordarla. Lo que queráis, tenéis que ver dónde lo anotáis y esto es una cuestión de higiene informática. ¿Qué puede ocurrir? Que no recordéis vuestra contraseña. Vale, pues eso es motivo para no finalizar el curso. Es decir, si no sois capaces de anotar algo tan sencillo como anotar una contraseña y recordarla o anotarla en algún sitio para no olvidarla, las cosas que vamos a tener que hacer son infinitamente más difíciles. Si no sois capaces de hacer eso, ¿cómo vais a hacer cosas muchísimo más complejas que esas? Así que el primer reto que os ponemos, cambiéis la contraseña. Si nosotros vemos contraseñas que no están cambiadas, de 1, 2, 3, 4, entendemos que ese alumno no tiene interés en el curso. Así que lo descartaremos. Si no podéis completar porque habéis olvidado vuestra contraseña, bueno, pues ya entendemos que no reunir las habilidades necesarias para manejar un sistema informático de gestión de mantenimiento asistido por ordenador porque algo tan sencillo como recordar una contraseña no lo habéis conseguido. Así que os insisto, por favor, cambiad la contraseña. Tenéis, este primer ejercicio consiste tan solo en cambiar vuestra contraseña. Cambiar vuestra contraseña y ver si sois capaces de recordarla. Y bien, anotándola en algún sitio, bien teniéndola en algún sitio. Parece sencillo, ¿verdad? Pues lo dicho, cambiáis aquí la contraseña, repetís aquí la contraseña, vamos a poner aquí una contraseña, pues... Y la guardo. Pues ya está. Eso es todo lo que tenéis que hacer para iniciar, para que demos el pistoletazo de salida en el curso. Después ya veremos que la siguiente cosa que vais a tener que hacer va a ser aquí en Items, teclar en Items, vais a tener que crear aquí una planta. Así que vais a crear una planta, la planta que vosotros creáis, la planta que vosotros queráis, vamos a poner, por ejemplo, P. Utilizamos para los códigos las mayúsculas, pues planta de papel, por ejemplo. Guardamos y aquí veréis que nos va a aparecer la planta de papel. Aquí está. Bueno, pues sobre esta planta, después nosotros tendremos que configurar dos cosas. Por tanto, dos cositas. Os pedimos, primero, que cambiéis la contraseña de vuestro usuario. La segunda, que creéis una planta, tal y como hemos visto. Entenderemos que estáis en disposición de iniciar el curso, cuando ya estemos, cuando ya hayáis completado esto de cambiar la contraseña, crear una planta. Pues ánimo, tenéis un día para hacer esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!